Hola, hoy vamos a ver cómo calculamos una loza cuando tiene tabiques de mampostería apoyados sobre ella. Por supuesto estamos hablando de tabiques que no pueden tener demasiado peso, porque si fueran demasiado pesados ya requeriría colocar una viga, un refuerzo tan importante que sería una viga. Y para eso vamos a analizar tres casos posibles. Si ustedes están haciendo el curso conmigo, este archivo lo tendrán en la carpeta, sino en la página integral.com.ar asociado a este video va a haber un PDF donde pueden imprimir esto que están viendo en pantalla. ¿Qué vemos en la primera figura? En la primera figura tenemos una loza armada en esta dirección y el tabique es paralelo a la dirección de armado. Entonces acuérdense cómo se calculaba una loza unidireccional. Se tomaba una franja de loza de un metro de ancho y por supuesto que si ustedes se fijan en esta franja, esa franja no resulta afectada por el tabique. Así que cómo se calcula, exactamente igual que cualquier loza convencional. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que analizar este sector donde la loza tiene una carga adicional que es la carga de ese tabique. Ese sector es el que tienen dibujado acá al costado, donde se supone que este tabique incide en un sector de la loza según un plano que crece a 45 grados a partir del tabique. Entonces, la zona que habría que calcular sería esta zona de aquí, que va a ser una zona reforzada respecto al cálculo de las franjas que habíamos visto antes de un metro de ancho. O sea, para decirlo de otra manera, vamos a suponer que hicimos el cálculo en esta franja de un metro de ancho y nos dio que tenemos que colocar un hierro del 6 cada 15 centímetros. Estoy inventando el resultado. Cuando calculamos esta zona, ¿cómo va a ser el cálculo? Y va a ser un cálculo con una carga más alta, el momento flexor va a ser más alto también y la armadura mayor también. Entonces, ¿qué puede pasar? Que me diga que agregue a esta armadura que vengo colocando del hierro de 6 cada 15, agregue por ejemplo acá dos hierros más. Sigo inventando dos hierros del 8. O sea, ¿qué esto cómo va a quedar en la documentación? Va a quedar con una loza donde me indican que en esta franja coloque un refuerzo de armadura de dos hierros del 8 para soportar esta carga adicional que le produce la mampostería. Como les decía antes, ¿qué pasa si esta carga es demasiado importante? Y si es demasiado importante, me va a obligar a que en este lugar la dosa sea más alta. Y bueno, si esto es más alto, esto es que se transformó y se transformó en una viga. Es un caso ya común y silvestre de cálculo de una viga. En cambio, lo que estamos viendo acá es una cosa intermedia. No llega a ser una viga, es un refuerzo de la losa. Bueno, esa sería una de las situaciones posibles. La situación que sigue es cuando el tabique es perpendicular al armado de la losa. O sea, la losa está armada en esta dirección y el tabique está en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo tome la franja de un metro de ancho, voy a tomar inevitablemente un metro de tabique. Entonces, vamos a suponer que ese metro de tabique pesa 400 kilos. ¿Qué voy a tener? Que en lugar de tener una carga uniformemente distribuida solamente, voy a tener además una carga puntual de 400 kilos. Bueno, eso no hay ningún problema. Con esa carga que hago el de arama momentos, saco el momento máximo debido a estas cargas. O sea, ya al sacar el de arama momentos, tuve en cuenta esos 400 kilos. Y la armadura que coloco en toda la losa es una armadura que ya es apta para... A ver... Esta armadura que voy colocando en toda la losa es una armadura apta para soportar la carga de la losa y los 400 kilos puntuales de ese tabique. La última figura es de una losa cruzada. ¿Cómo eran las losas cruzadas? Bueno, las losas cruzadas había que resolverlas con una tabla donde nos iba a dar un diagrama de aumentos en X y otro diagrama de aumentos en Y con unos coeficientes. Sacábamos MX, por ejemplo, este era MX. Sacábamos MI. Y la fórmula, ¿cómo era para sacar estos aumentos? Era un coeficiente que sacábamos de la tabla multiplicado por la carga última de la losa multiplicado por la luz menor al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si la carga de la losa era 800, bueno, ese 800 es el que usábamos para hacer este cálculo. Ahora, ¿cómo hago para introducir en este cálculo el peso del tabique? Vamos a suponer que este tabique completo pesa 2.000 kilos. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, estos 2.000 kilos, ¿qué incidencia tienen en esta losa? La losa mide 4 por 5, 20 metros cuadrados. Y si repartimos esta carga, 2.000 kilos, en los 20 metros cuadrados, nos va a dar 100 kilos por metro cuadrado. Esa sería la incidencia. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarle a estos 800, que es lo que pesa la losa, estos 100 kilos, que es la incidencia del tabique. Y el total, que es 900, es el que vamos a poner en esta fórmula. En la fórmula que hemos usado siempre para losas cruzadas, y con eso poder calcular los momentos de la losa cruzada y las armaduras. Bueno, espero que esto les haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.